Zombie Army Dead War Alemania es un día Se iba a acabar la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial Pero Hitler tenía un plan Despertó a los muertos Oh Dios mío, Hitler ha hecho un ejército de zombies La Segunda Guerra Mundial se transformó en la Guerra de los Muertos Millones de muertos rondan por la Tierra Tenemos que recuperar el mundo de vuelta, gente El mundo estaba invadido por zombies por culpa de Adolf Hitler Y hay que recuperarlo Mira, nos vamos a Milán, Italia Aquí empieza la historia Parece que nos van a dejar aquí Bueno, te pillé la edición coleccionista para que lo estéis viendo en YouTube A ver lo que lo veis en YouTube Tiro en la cadera Oye, no está mal este arma, eh Bueno, si fallo tiros así ¿Esto no tiene zoom? F, cambiar, mira Anda, mira Qué interesante Vamos a probar la pipa Vamos a probar la pipa Se oye como si hubiera un zombie vivo por ahí Aquí el problema va a estar ahora después Como conseguir municiones Mayúsculas izquierdas para superar obstáculos Vale, aquí cada juego tiene sus controles Entra en la estación, vale Hay ametralladoras fijas Mantiene pulsado para coger munición Vale, perfecto Hay cajas de munición Tenemos que hablar con Bruno Lo malo es que el audio no está en español Vale Me parece que el idioma Es en inglés Abandonan Milán No es seguro ya O esa era la idea Pero ya no funcionan las radios Vale, me pide que suba a arreglar la radio Me pide que mate a todos los zombies que hay abajo Pulsa E para actuar por el momo vacío Mientras usando la mira Eso es lo que me fallaba antes No, 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 no Esto en el sniper elite 4 era cojonudo Porque tú le podías apuntar a la gente A los vivos Y reventarles los testículos Eliminaciones cuerpo a cuerpo Muertes de 10 combos para preparar la pulsa Y para realizar una eliminación contra este objetivo Recibido Esto es como municiones de escopeta Vale, parece ser que es como una especie de tutorial Que tengo que hacer Y tengo que limpiar todo esto de zombies No Estoy bien Cojones Ah, vale, que no, que mi objetivo son estos de ahí Estos imbéciles Zombies eliminados, dos de cuatro Vale, en travesa, tenía que haber matado a esos dos del principio, pero bueno Con el número cuatro Vale, con el cuatro utilizo los botiquines Si me lleren ¿Lol? ¿Un ratón zombie? No mires detrás de ti ¿Qué coño? Por un momento casi me acojono, eh Vienen a cogerte Hostia, todo lo de la máquina de escribir esta me está acojonando, eh Me va a dar un infarto, pero le voy a dar otra vez Todo trabajo y no jugar ¿Qué idioma es ese? No lo entiendo Los refugios son puntos de control y puestos de revestecimiento de munición Vale Vale Vale, esto es el tutorial Tutorial terminado, gente Con la F Vale, he cogido minas y granadas Eh, acabo de liarla Creo que esto se hacía con la Z, vale Una mina antitanque y granadas Municiones al máximo Vale, la mesa Se utiliza para mejorar las armas Ataques cuerpo a cuerpo especial Expulsa espacio para desatarlo Se carga con el tiempo Tajo de machete Recibido Tenemos un tajo de machete Ventaja en la segunda oportunidad Nuevas ventajas disponibles Energía Reduce el costo de la energía Pero no puedo Pero solo puedo llevar una, ¿no? De momento prefiero La segunda oportunidad Vale, bien Espérate, creo que había cogido algo de la mesa A ver Mejoras Cañón de fuego El cañón se calienta con el tiempo Cuando brille el siguiente proyectil Será un tiro incendiario ¿Y eso se lo puedo poner a cualquier arma? Ah, no Cada arma tiene lo suyo El vial se carga Modificación divina El vial se carga con el tiempo Cuando brille los disparos Infrageran el doble de daño O el Aumentar el tamaño del cargador Aumentar el daño Vale, o sea Cada arma tiene sus mejoras Pues vamos a empezar Por el cañón este, ¿no? Para super disparo incendiario ese Más botiquines Vale Vale Vale, parece Más minas Que no puedo llevar ¡Más no! ¡Más no! ¡Más no! Uh oh Para mi que nos vamos a la mierda, ¿no? Sobrevive la emboscada, zombie Buena granada Hostia, que vienen por otras partes, ¿tú? Sobrevive la emboscada Not husks, real zombies, the station's under siege Bastardo, no time to waste, push forward through the station and get to that train And look out for survivors as you go Vale, hay otra habilidad Que es la de la derecha Que creo que no sé cuál es La de la derecha no he leído cómo se utiliza esa habilidad Me voy a dejar una mina aquí puesta por si las moscas Vale, bien, me he equivocado botón y he gastado el ataque Que la manía se salta En Warzone con el otro Sube, sube, sube Hostia, puta Ah, más muertos coming off the train Boom Boom ¡Suscríbete al canal! 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 i have a feeling we're not going to find any survivors damn it just keep going and get to that train you can still make it more granadas than me he gastado estupendo Buena Hola que tal Suena que alguien está vio por aquí ¿Qué? Zombies suicidas Y vienen por otras partes Bueno esto va a ser Recarga maldito Mierda son muchos La marada al pechote Cógela Te mato Coño Tú muérete ya ¿Quién te ha dicho no te levantes? No está mal el juego Pues menos mal que deje una mira puesta por ahí Me ha quedado tonto eh Que susto Munición de metralleta completa Que te ha recibido Lol Por si acaso se levantaba Vale y hemos llegado a una zona de guardados Señoras y señores Que te ha recibido a una zona de guardados Que te ha recibido a una zona de guardados Que te ha recibido a una zona de guardados